este es un carport de 60 x 25 la escuadra que tiene aquí era pernos continuación con la casa con el sof en la casa no mas que a los posters a los dos pies que tiene en la casa se le metieron cinco cabrillas porque aquí la parte del viento es muy fuerte así no se va a mover nada es lámina rusty red la estructura se pinto blanca los postes son 4 x 4 3 16 la altura que tiene aquí es de 9 y 10 con 6 la lớpada se pinto blanca la puerta creara Gracias.